Muchas gracias por continuar con nosotros, somos Televiario Al Amanecer, el COVID-19 no da tregua, se disparan completamente los datos, las personas contagiadas y realmente es preocupante lo que sucedió en las últimas 24 horas con el informe que se da a conocer por parte de las autoridades, mucho más de mil casos en las últimas 24 horas. Vamos a hacer un análisis precisamente de lo que está sucediendo en estas 24 horas y vamos a ir describiendo punto por punto. Como les mencionaba, 1.247 casos en un día solamente, 1.247 casos. Ahora la pregunta es de estos 1.247, ¿cuántas personas se hicieron la prueba? Aquí tenemos el dato, 2.741 personas que se hicieron la prueba, lo que significa que un 45-46% de las personas que se hicieron la prueba, que se sometieron a este análisis, dieron positivo y esto, por supuesto, imagínese usted hacer más pruebas en distintos puntos del país, va a ser como elevar más los datos. Hemos mencionado que los hombres, el género masculino es el más afectado y en esta ocasión también se puede observar 735 hombres, 512 mujeres, pero la noticia alentadora que tenemos en estos momentos es que son 79 personas las que han sido recuperadas, han ganado la batalla al COVID-19. Así que 1.247 son las nuevas personas contagiadas, las personas con contagios de Guatemala a nivel país. Pero ahora hagamos un análisis de cómo está integrado por cada uno de los departamentos, cuáles fueron las cifras y cuáles fueron los municipios y departamentos con más contagios. De hecho, el epicentro de toda esta situación es el departamento de Guatemala. Pero vamos a hablar también del dato de las personas fallecidas. Aquí tenemos en estos momentos las personas fallecidas, cómo está integrada las personas que fallecieron, que perdieron la batalla en las últimas horas. Según el jueves 9 de julio, 39 personas perdieron la vida, 26 hombres, 13 mujeres. Pero miren ustedes los hombres de 34 a 87 años y las mujeres de 32 a 91. Pues es un margen similar en edades y lo que decíamos anteriormente, que cada vez podemos observar que las personas jóvenes en los 30, 34, 32 años, que ha sido el dato estadístico de las últimas horas de las personas que perdieron la batalla, pues bastante jóvenes. Así que 39 personas fallecieron ayer y todo esto da un total, un cómputo final de 1.092 casos. 1.092 personas desde lo que van en estos tres meses han perdido la batalla del COVID-19. Las cifras, las cifras son alarmantes. Y estamos hablando que solamente ayer 1.247 casos nuevos. El último reporte que dieron a conocer las autoridades y 39 pues perdieron la vida. Como siempre nosotros le damos las recomendaciones básicas. Ahora sí, vamos a ver cómo está pues integrado, cómo está organizado cada uno de los departamentos. Precisamente ayer, cómo fue que quedó cada uno de los departamentos. Y de hecho, el departamento de Guatemala, como siempre, representa la mayor cantidad de contagios. Guatemala, como departamento y los distintos municipios, es el epicentro. En segundo punto, en segundo lugar, el departamento de Escuintla. Recuerda usted que hace un mes aproximadamente el departamento de Escuintla estaba en los últimos puntos, estaba en los últimos lugares de contagios. Ha crecido de manera impresionante. Se elevan las cifras totalmente en el área de Escuintla porque se exploman completamente los datos. Le sigue que está el terango con 71 casos. Estamos refiriéndonos solo a los contagios de ayer, de las últimas 24 horas. El departamento de Zacatepec, 62 contagiados. 56, Xuchitepec. 51, San Marcos. De hecho, recuerda usted que unas semanas atrás, San Marcos estaba en el segundo lugar, en el segundo puesto por el área de la costa. Y el área precisamente fronteriza ahora ha descendido en la casilla de contagios. Nos vamos al departamento de Izabal, 21 casos. Alta Verapaz, 15 casos. Alta Verapaz, Santa Rosa, 15 casos. Totonicapán, 14 contagiados ayer. 11 en El Progreso. 10 en Zacapa, 10 contagiados ayer en Zacapa. 9 en Chimaltenango. 8 en Rezaluleu. 7 en Jutiapa. 5 contagios ayer en Sololá. 3 en Baja Verapaz, 7 en Iquichén. 2 en Jalapa. Y 1 en Nuevo Tenango. Ya varias semanas atrás, podemos observar que Jalapa es el departamento donde menos contagios han existido en las últimas semanas. Así que este es el panorama de cómo están integrados cada uno de los departamentos. Compañeras, Vivian, tú tienes más datos. Por supuesto, datos relevantes de lo que está sucediendo y lo que está marcando la tendencia con respecto a los contagios del COVID-19. Bien, Gadiel, tú ya brindas un resumen de cómo el COVID-19 continúa avanzando en Guatemala. Hablamos de 1,247 nuevos casos en cuestión de 24 horas, 39 personas fallecidas y 79 recuperados, para tener un total de 26,658 contagios. Como les hemos indicado acá en Telediario El Amanecer, esta cifra ubica a Guatemala como el tercer país más afectado en la región centroamericana. Pero los 1,092 fallecidos posicionan a Guatemala como el primer lugar en la misma región por el tema de letalidad. Así que el COVID-19 continúa avanzando, las cifras son realmente alarmantes. Pero también hay datos alentadores con respecto a aquellos pacientes que ya superaron la enfermedad y son 3,797. Un total de personas que en algún momento presentaron complicaciones por el COVID-19 fueron a buscar asistencia a un centro hospitalario, pero ya se han recuperado y han regresado a compartir con su familia. Aún hay 21,767 casos activos. Es importante hacer referencia en esta cifra que las personas que presenten síntomas están aislados, ya sea en hoteles o en los hospitales para que ellos reciban un tratamiento médico. Pero aquellos pacientes asintomáticos, es decir, que no presentan ninguna complicación, no tienen complicaciones para respirar, no presentan fiebre o algunos otros síntomas de esta enfermedad, pues están en sus hogares. Sin embargo, acá queremos hacer el llamado a estas personas que se están recuperando en sus hogares para que respeten esa cuarentena obligatoria, que permanezcan ellos aislados, que no salgan de una manera imprudente a afectar a otras personas. Vemos que también abajo está la cifra de los nuevos contagios, que son 1,247. Por el otro lado, un número dos. Esto significa que en vida dos personas presentaron COVID-19, pero fallecieron por causas ajenas a la pandemia. Y un total de 2,741 pruebas realizadas para identificar a nuevos casos de COVID-19. Gracias por ver el video.